Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Suscríbete! 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 del tronco de Gesé y un retoño de sus raíces brotará. Aquel día la raíz de Gesé que estará en hiesta para estandarte de pueblos, las gentes la buscarán y su morada será gloriosa. Gesé era el padre del rey David y Miqueas había profetizado que el Mesías provendría de la casa y del linaje de David y que nacería en la ciudad de David, Belén. ¡Qué milagro ver las flores y las espigas cuando las plantas renacen! ¡Qué milagro que los árboles se carguen dentro de fruto cada año! ¡Qué milagro cada renuevo y cada retoño, cada niño y cada cría! ¡Qué milagro la vida! Pero si nace un retoño de un tronco viejo, ¿qué podemos decir? Eso ya supera las fuerzas de la naturaleza. Hay que admirar y alabar, como lo hizo Abraham cuando en su ancianidad engendró al hijo de las promesas, como David, a quien se le prometió una descendencia gloriosa interminable. Del viejo tronco de Gesé, padre del rey David, brota un renuevo lleno de gracia y de espíritu. El profeta Isaías profetizó, saldrá un vástago del tronco de Gesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Será un líder maravilloso, revestido de justicia y misericordia. Será como un signo favorable para los pueblos, como un arco iris, como un buen horóscopo, anuncio cierto de salvación. Tiene en sus manos el secreto de la ciencia y de la paz. Todos los príncipes y sus consejeros, todos los sabios e investigadores quedarán pasmados ante él. Todas las gentes lo buscarán y todas las naciones solicitarán su visita. Será la admiración del mundo y tendrá millones de fans por todas partes. Y es verdad, todo el mundo está como esperando un gran salvador, un líder ideal que llene de ánimo y de esperanzas. La gente está necesitada de ilusión y de esperanzas. Sufrimos desencanto tras desencanto, decepción tras decepción. Se prometen cosas y todo queda en palabras y buenas voluntades. Se habla de cambio para que todo siga igual. Lo que hoy más necesitamos es una esperanza nueva. Necesitamos organizaciones nuevas y políticos nuevos. Necesitamos un hombre divino, pero que sea de nuestra raíz y nuestra raza, que brote de nuestro álcool. Por eso, ven renuevo maravilloso del tronco de Jesús. Ven enseguida a librarnos de esta tristeza. Ven príncipe ideal. Ven renuevo. A renovarlo todo, a hacer un mundo nuevo, una tierra nueva en la que habite la justicia. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplicamos que tú misma prepares y dispongas nuestra vida y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh, dulcísima madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altísimos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño. Nos abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vemos y le gozamos en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo. Haganos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Aspiraciones para la venida del niño Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Oh raíz sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño, que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestra salve, ven, 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 ven. La nuestra sangre es un pendiente, que la nuestra salva, no tardes, tanto más tarde, tanto de su frente. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu bella mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestra salva, Jesús, ven, 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 ven a nuestra salva, no tardes, tanto más tarde, tanto más tarde, tanto más tarde. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al pobre tu amparo. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas que susten, ven, 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 ven a nuestras almas que susten, ven, 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 ven a nuestras almas que susten, abrense los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor de campo. Ven, 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 ven a nuestras almas que susten, ven, 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 ven a nuestras almas que susten, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús ven. Ven, 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 ven a nuestras almas que susten, ven, 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 ven a nuestras Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Nuestra sangre es temer de ti, en la nuestra salva, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, posternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, Jesús, ven. Ven, ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven Señor Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya, a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a presentarte toda nuestra miseria, ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada, concédenos por los méritos infinitos en tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño, omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y responderás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final a la Sagrada Familia. Oh Dios, que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos a hacer de nuestra familia una viva réplica del hogar de Nazaret. Así como socorriste siempre a la Sagrada Familia, así también tu providencia nos rodea el sustento de nuestro hogar, junto al don de la salud, del trabajo, el amor, la paz, el entendimiento y la alegría. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú nos perdonas nuestros pecados. Danos la paciencia de saber convivir entre nosotros para cumplir fiel y santamente con nuestras obligaciones familiares. Ayúdanos a permanecer unidos en la fe y en la oración, en los momentos de gozo y de dolor. Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, ilumínenos, socórranos y sálvenos. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Divino niño Jesús, ven a nuestras almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su compañía y compartir con nosotros este cuarto día de la novena. Los esperamos nuevamente. No se aparten porque ya continúa la Santa Eucaristía. ¡Gracias! 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 Adviento, periodo que señala el comienzo del año litúrgico y comprende las cuatro semanas anteriores a la Navidad. ¡Vive Adviento con Radio Natividad!